¡Hola! ¿Ya probaste nuestra sangrita? Prepara unos deliciosos vampiritos con tan solo dos ingredientes. Primero escarchamos el vaso con sal y limón, ponemos suficiente hielo y agregamos tequila al gusto. Por último, agregamos el ingrediente estrella, nuestra deliciosa sangrita. Mezclamos y está lista para disfrutar. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.